Antena Noticias Mira, nosotros, bueno, que la va a direccionar la Dirección Regional de Agricultura y bueno, están todos los alcaldes, los alcaldes provinciales, los distritales, la oficina de OAVI, el proyecto especial TACNA, las gerencias de desarrollo económico y la gerencia de recursos naturales y la unidad formulada del gobierno regional. En todo caso, el día de hoy hemos formalizado esta oficina de coordinación para manejar en forma conjunta los ocho protes que tenemos. Primeramente, es importante instalar esta oficina con el objetivo de agilizar los trámites, los proyectos, los avances sobre los protes, los ocho protes que tenemos aquí en la región de TACNA, que son, como le digo, un megaproyecto de ampliación de la frontera agrícola. Bien, porque el agricultor sale ganando y van a tener una opción de mejorar sus entradas económicas. Mire, el objetivo es trabajar en cuanto a un proyecto de irrigación, de ampliación de frontera agrícola como las que tienen otras regiones. Se va a ver, de acuerdo a los balances hídricos, que cantidades de agua sobrantes se pudieran traer aquí o las mitades que pudieran sobrar y irrigar con río tecnificado en ambos lugares. Antena Noticias